Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Hoy mi hija me visitó. Fue desagradable para ambos, y no creo que se haya ido feliz. Oh, fue muy dulce, amable y complaciente. Pero ha pasado demasiado tiempo y la herida es demasiado profunda para que pueda corresponder. Sin pensarlo mucho y sin buscar en mi alma, dijo lo que quería decir y se fue sin obtener lo que había venido a buscar. Quería que volviera a su vida. Yo dije, lo pensaré, y cuando se fue, lloré. Megan es una mujer adulta con hijos propios, pero al mismo tiempo, es la niñita que me balanceaba en mis piernas cuando tenía tres años. Es inteligente, elocuente, atractiva, y según lo que dice su hermana, una buena esposa y madre. Tengo que creer esto porque es una copia de su madre. Incluso heredó su terquedad. Es todo lo que un padre podría soñar. Entonces, si es tan maravillosa, porque no le he dirigido una sola palabra en cinco años hasta hoy, todo comenzó con lo que hizo su madre. Recuerdo las últimas palabras que le dije a Megan como si fuera ayer. Fue hace cinco años en el funeral de su madre, después de uno de los días más emocionales de mi vida, me acerqué a Megan junto a la tumba y le dije con todo el atrevimiento que pude reunir que ella estaba tan muerta para mí como la mujer que acabábamos de enterrar en el suelo. Luego le puse el dedo índice en la cara a mi hijo Stewart y le dije lo mismo. Mirando alrededor de la multitud de espectadores sorprendidos, fruncí el ceño a cada uno con una expresión que dejaba claro que mis palabras los incluían. Las reacciones atónitas de mi familia y amigos y sus ojos abiertos quemarán profundamente en mi alma por el resto de mis días. Este fue el dolor que me llevaría a mi tumba. El dolor nacido de la destrucción de nuestra familia, la muerte de su madre y la pérdida de su padre. Me alejé de todo eso ese día, tomado de la mano de mi hija menor, Falle. Me enamoré de Connie casi desde el primer minuto que nos conocimos. Es como si hubiéramos estado juntos toda la vida. Nos enamoramos y nos amamos desde ese momento en adelante. Dios debe habernos utilizado como el modelo de una pareja perfecta porque éramos como la tarta de manzana y el helado de vainilla. Excelentes individualmente, pero absolutamente los mejores juntos. Incluso antes de pronunciar nuestros votos, estábamos tan unidos que todos decían que ya estábamos casados desde hacía mucho. Esto fue en la escuela. Nos casamos después de la universidad y recientemente celebramos nuestro 25 aniversario de bodas. Luego sucedió algo que todavía no puedo explicar completamente. Nuestro 25 aniversario de bodas fue algo importante. Era un hermoso y soleado día de junio y toda nuestra familia y amigos se reunieron para celebrar con nosotros. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa en una silla de ruedas con la madre y el padre de Connie y los tres hijos. Todos nuestros amigos y vecinos nos felicitaron y nos colmaron de regalos que no podíamos usar. Incluso el alcalde de la ciudad pasó a dar un pequeño obsequio de parte suya y de nuestros amigos en el consejo municipal, una placa que declaraba el 14 de junio como el día de Connie y Mark Jenkins. Más de doscientas personas se reunieron bajo la gran carpa y rieron, comieron y bailaron hasta altas horas de la noche, cuando llegó el momento de renovar nuestros votos. No creo que hubiera un ojo seco. Sé con certeza que Connie y yo no lo teníamos. Pero no vi a nadie más. No vi a nuestros hijos parados junto a nosotros en el altar. No vi a nuestras familias tomadas de la mano en la primera fila. Y ciertamente no vi a nuestro Golden Retriever boacurrucado a los pies del predicador. No vi nada más que a Connie, la mujer que me completa, la mujer que amo y siempre he amado, y la mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida, mostrando cuánto había logrado. Nuestra hija mayor, Megan, se casó un mes antes de nuestra pequeña celebración y regresó de su luna de miel hace sólo una semana. Stuart acaba de terminar su segundo año de universidad, y nuestra menor, Falle, está en su primer año. Es bueno que todos hayan vuelto a casa. Nunca lo diría en voz alta, pero extraño el ruido y las multitudes de los niños en casa. Creo que Connie también, al menos por un tiempo. Nos convertimos en una familia nuevamente. Unos días después de nuestra fiesta de aniversario, estaba devolviendo todas las sillas, mesas y demás equipo de fiesta al lugar de alquiler cuando mi camioneta tuvo un pequeño accidente en el estacionamiento. Doblé la esquina demasiado rápido y abollé el faro del nuevo Lexus. El oficial de policía que tomó el informe del accidente era uno de los niños que creció con Stuart y jugó en muchos de sus equipos deportivos. Sin embargo, Greg ya no era un niño. Ahora era más alto que yo, y había un aire de autoridad en su figura que lo hacía aún más alto. Lo vi crecer y estaba tan orgulloso de él como lo estaba de mis propios hijos. Una vez terminado nuestro negocio, simplemente nos quedamos y charlamos sobre nada. El final de la conversación plantó una semilla que creció como una maleza en mi mente fértil. Bueno, señor Jenkins, dijo Greg, extendiéndome la mano. Es hora de que regrese a la estación. Fue genial verte de nuevo, y lamento mucho no haber podido ir a tu aniversario. Mis padres dijeron que me perdí un muy buen momento. Estreché la mano de un hombre que intentaba robar segunda base en el noveno y último inning. En el béisbol siempre lo expulsaban, pero se convirtió en un hombre del que estaba orgulloso de llamar amigo. Sí, y dile a la señorita Jenkins que tenga cuidado y que se detenga en los letreros de pare en el futuro. Dijo con una sonrisa traviesa, la próxima vez tendré que darle algo más que una advertencia. Estoy seguro de que mi expresión confundida reveló la verdad. ¡Oh demonios! No quería decir algo inapropiado. Ahora parecía avergonzado. De inmediato percibí su incomodidad e intenté ayudarlo un poco al mismo tiempo que trataba de entender de qué estaba hablando. Está bien, Greg. Connie no siempre me dice cuando recibe una multa de tráfico. Ella piensa que me enojaré con ella y le quitaré la licencia. No lo haré, pero dejémosla pensar eso por ahora para que pueda tomar el control en la cena esta noche. ¿Qué había ahí? Tal vez quiera bromear un poco. Eso es todo. Lo siento, no debería haber dicho nada. No quiero que nadie tenga problemas. No hay nada especial, reglmente. Mi sonrisa se amplió y supliqué, no hay nada malo, solo algunas bromas amistosas, eso es todo. Ahora, lo que sucedió hace un par de semanas, creo que fue el sábado 31. Tu esposa salió del estacionamiento de Lolli Dayin y se incorporó a la autopista 40 sin detenerse en el letrero de pare. No chocó con nadie ni interfirió con el tráfico, pero se fue tan rápido que tuve que alcanzarla y pedirle que redujera la velocidad. Debería haberla castigado por no detenerse en el letrero de pare, pero no pasó nada grave y solo recibió una advertencia. No fue nada especial. No hay problema, Greg. Hiciste lo correcto. Definitivamente le diré que tenga cuidado al conducir y al mismo tiempo le haré un poco de broma. Gracias. Fue agradable verte de nuevo. Descargué las sillas y las mesas y luego me senté en el camión pensando en esa pequeña conversación que tuve con Greg hace dos semanas. El 31 para ser exactos. Estaba en la casa de mi padre durante el fin de semana ayudando con algunas cosas que ya no podía hacer por sí mismo. Esto también fue dos semanas después de la boda de Megan. Recuerdo haber llevado a mi padre al hogar de ancianos ese día para ver si finalmente quería deshacerse de la vieja casa y mudarse a algo más pequeño. Él no quería y sabía que pasaría, pero tenía que intentarlo. Pasé todo el sábado con él y regresé a casa alrededor de las nueve del domingo por la noche. No noté nada extraño y Connie no me dijo nada sobre la advertencia de Greg. Ella dijo que pasó un día tranquilo en casa leyendo. Pensé que Greg debía haber recordado algo mal porque Connie nunca me mentiría, así que grabé sus palabras en mi mente como algo extraño e inexplicable. Aproximadamente un mes después de la fiesta de aniversario, mi hermana llamó y dijo que después de visitarlo como de costumbre una vez cada dos semanas, encontró a mi padre en el suelo de su cocina. Esa mañana se cayó y no pudo ponerse en la silla de ruedas por sí solo. Dijo que no estaba herido, solo confundido. Inmediatamente decidí quedarme con él el sábado e intentar convencerlo de que mudarse a un lugar más pequeño donde la gente pudiera estar cerca para ayudar sería lo mejor para él. Tal vez esta vez tenga suficiente miedo para escuchar. Tal vez no. Es un viejo testarudo. Como Stuart y Falle ahora estaban en casa para el verano, pregunté. No, los obligué a venir conmigo, jugando con mi culpa. No han visto a abuelo por mucho tiempo y él no estará con nosotros para siempre. Aceptaron ir. Connie dijo que estaría feliz de pasar el día en silencio y estaba deseando terminar su libro. Durante el viaje de una hora en auto, Stuart me habló sobre una chica que conoció en su clase de filosofía 101 que le gustaba mucho y Falle dijo que iba a terminar la universidad sin tener que lidiar con chicos. Después de la universidad, habrá mucho tiempo para conseguir un chico. Tuvimos una agradable discusión sobre los méritos de ambas posiciones que inevitablemente me llevaron a compartir, probablemente por centésima vez, como su madre y yo nos conocimos y nos convertimos en pareja. Mi padre estaba más emocionado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Mientras los niños lo abrazaban y se sentaban a escuchar sus viejas y repetidas historias. Desayunamos, hablamos y simplemente disfrutamos de la mañana. Alrededor del mediodía, se quedó dormido en su silla y todos nos fuimos para dejarlo descansar. Oigan, ustedes quédense aquí y cuiden a abuelo y yo volveré pronto. Necesito ir a buscar algo para cortar ese viejo árbol muerto en el patio trasero antes de que caiga sobre la casa. Stuart y Falle fueron a la sala de estar y vieron la televisión mientras vigilaban a su abuelo. Yo tenía la intención de ir a casa y buscar una motosierra, cuerdas y todo lo necesario para cortar este árbol. No sé por qué, pero giré hacia la carretera 40 en la parte inferior de la colina. Podía ver la entrada a Lolidayín al otro lado de la calle y nuevamente, sin preguntarme por qué estaba haciendo esto, entré al estacionamiento del motel. Cuando me detuve y miré a mi alrededor, vi el letrero de stop en la parte inferior de la colina. Connie conducía hacia abajo y qué fácil habría sido para cualquiera, incluso para mí, no notar nada. Conduje por el estacionamiento para salir cuando vi algo que no debería estar allí. El coche de Connie. Me detuve y miré a mi alrededor para asegurarme de que no estaba imaginando nada. Sé que hay muchos Toyota Camrys plateados por ahí, pero solo uno tiene su placa especial. Estafadora. Salí, miré dentro y no vi nada inusual. Las puertas estaban cerradas con llave. No podía pensar en ninguna razón legítima por la que ella debería estar en el Lolidayín, ya que me había dicho que quería currucarse y estar sola con un buen libro. Así que pensé que sería mejor ver si ella sabía dónde estaba su coche. Llamé a casa y escuché un contestador automático. Cuando llamé a su teléfono celular, ella contestó. Hola querido, ¿cómo estás? Su voz era alegre y feliz. No sé por qué, pero mentí. Aunque nunca había hecho algo así antes. Oh, está bien. Estaba recogiendo algunas cosas en el supermercado para mi papá y decidí llamarte. Llamé a casa y como no contestaste, decidí llamar a mi móvil. ¿Dónde estás? Estoy en el centro comercial. Terminé de leer el libro y decidí ir de compras. ¿Te importa? Vaya, ella acababa de mentirme. Bueno, al menos eso es lo que creo. No, solo no gastes dinero del fondo de tus hijos en la universidad. ¿A qué hora estarás en casa? Probablemente alrededor de las seis. ¿Quieres que cocine la cena? No, no creo que tenga hambre. Estoy empezando a sentirme mal. Así que puedo quedarme con papá hoy y enviar a los niños a casa. Te avisaré. Bueno, está bien. Solo llámame cuando decidas, dijo tristemente. Ah, por cierto, ¿fuiste al centro comercial solo o con alguien? Pregunté, esperando no escuchar otra mentira. Estoy conduciendo y sola. Llegué aquí hace solo unos minutos y ¿qué? Solo preguntaba. Bueno. Bueno, tengo que irme. Que te diviertas. Y no dejes que Greg te atrape nuevamente por no detenerte en el letrero de pared en el Olidayín cuando te vayas hoy. Adiós. Colgué y esperé. No sabía qué esperar, pero definitivamente no era eso lo que sucedió. Escuché un grito amortiguado desde la dirección del hotel. Miré a mi alrededor pero no vi nada, especialmente la fuente del grito. Me senté en el capó del Camry de Conye y miré a mi alrededor. Unos minutos más tarde llegó un coche de policía y Greg salió. Hola, señor Jenkins, ¿llamó al 911? Uh, no, Greg, no lo hice. Bueno, alguien llamó y dijo que alguien estaba intentando robar un coche en el estacionamiento. Mejor voy a entrar al edificio y hablar con el gerente. Greg, ¿puedes hacerme un favor? Por supuesto, señor Jenkins. Lo que sea. Cuando entres al edificio, pregunta si la señora Jenkins está allí y con quién está. Estaré allí mismo. Uh, ok. Espera. Oh, maldición. Lo siento, señor Jenkins. Volveré pronto. Descubriré que está pasando. Volveré y hablaré contigo. Lo siento mucho. Se metió en el coche y se dirigió hacia la entrada. Esperé y esperé, pero no pasó nada. Finalmente se escuchó una sirena a lo lejos. Se acercaba cada vez más y finalmente se detuvo. Cuando llegó a la entrada del motel, los paramédicos salieron unos minutos después. Cargaron a alguien en el asiento trasero y se fueron. Greg salió, se acercó y se me acercó con la mirada más triste que jamás había visto en su rostro. Lo siento mucho, señor Jenkins. Hubo un pequeño problema adentro. Una ambulancia llevó a su esposa al hospital del condado. Parece que estaba tratando de escapar a través de la puerta corrediza de vidrio. La puerta no se rompió, pero ella resultó gravemente herida. Había un corte en un ojo y estaba histérica. El caballero que estaba con ella se fue cuando la ambulancia partió. Tengo su nombre, dirección y declaración de lo sucedido. Lamento no poder darle esta información, pero puede venir a la comisaría mañana y completar un formulario de la ley de libertad de información y obtenerla. Repito, lamento mucho que esto haya sucedido. Sí me tendió la mano para estrecharla, pero todo lo que pude hacer fue mirarla. Las lágrimas aparecieron sólo después de que él se marchó. No sé cómo lo hice, pero conduje de vuelta a la casa de mi papá y me quedé parado en la entrada, sin saber qué camino tomar. Cuando Falle me vio, sintió que algo andaba mal y salió corriendo. Me preguntó qué había pasado, pero estaba demasiado aturdido para hablar. Ella hablaba más y más alto hasta que me derrumbé y lloré frente a ella. Nunca había llorado frente a mis hijos. Ella también comenzó a llorar al ver a su padre desmoronarse frente a ella. Cuando Stuart salió, les dije entre lágrimas que su madre estaba en el hospital y que debían ir a ayudarla. No dije nada más ni les conté lo que acababa de vivir, pero en cuestión de segundos estaban en el coche y listos para irse. Lancé las llaves a Stuart y le dije que no iba. Me quedaré aquí esta noche. Me miraron como si fuera una serpiente de tres cabezas, pero de todos modos se fueron. Me aseguré de que mi papá estuviera bien antes de desplomarme en el sofá, sintiendo que mi corazón latía fuera de mi pecho. Solo miré el suelo y lloré. Papá salió en su silla de ruedas y se detuvo junto a mí. ¿Qué pasó, Mark? ¿Qué te preocupa? Nunca pude hablar con mi padre sobre temas íntimos. Es un padre tradicional y siempre mantuvo sus emociones bajo control. Y creo que yo era muy parecido a él. Siempre que tenía problemas de niño, él simplemente decía, compórtate como un hombre y todo estará bien. Medio esperaba el mismo consejo esta vez, así que no dije nada. Pero él entendió todo. Déjame contarte una pequeña historia sobre tu madre y yo. Algo que nunca te he contado ni a ti ni a tu hermana ni a nadie más. Justo después de que nacieras, empecé a tener problemas con la ley. Robé algo del trabajo. Tu madre quería ese elegante vestido rojo y no tenía dinero para comprárselo. Así que robé el instrumento y lo vendí. Al final me atraparon, pagué a la empresa, pero aún así me despidieron y luego me entregaron a la policía. Las autoridades me dieron un periodo de prueba por un año. Esta fue la parte fácil. Tu madre estaba más enojada conmigo de lo que había estado en toda su vida. Probablemente estaba muy decepcionada de mí por lo que hice. Esto dañó mucho nuestro matrimonio. Ella estuvo fría conmigo durante mucho tiempo. Un día llegó a casa y dijo que tal vez me había encontrado un nuevo trabajo al lado de donde ella trabajaba y que podría ir allí por la mañana para una entrevista. Luego me abrazó, me miró directamente a los ojos y dijo que me perdonaba, hijo. Me perdonó por casi arruinar nuestro matrimonio. Dejó de lado su orgullo y me dejó volver a su corazón. Desde ese día hasta su muerte, nunca hice nada de lo que ella no estuviera orgullosa. Me convertí en una mejor persona porque tu madre me amaba. Por supuesto, ella estuvo herida por un tiempo, pero era una mejor persona que yo y lo superamos. Mark, no sé qué pasó, pero parece que estás en la misma situación que yo. Tal vez necesites perdón y tal vez necesites ser perdonado como lo hizo tu madre. Pero tal vez lo que sucedió no pueda ser perdonado. Sea cual sea el problema, sé en mi corazón que harás lo correcto y lo inteligente. Solo espero que todo te vaya bien. Puede que no te lo haya dicho a menudo, pero estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Y te quiero mucho. Colocó su vieja mano artrítica sobre la mía y bajó la cabeza en silenciosa oración. Al terminar, se volvió tranquilamente y se dirigió hacia el dormitorio. Me quedé sentado en el sofá hasta que el sol desapareció bajo el horizonte. El teléfono sonó por la noche, pero no contesté. Lo mismo sucedió con mi teléfono móvil. Los escuché porque no dormí en toda la noche. Solo me acurruqué en el viejo sofá de mi papá y escuché los grillos afuera de la ventana. La mañana debería ser un nuevo comienzo. Ayer se fue y hoy es un nuevo día. Pero aún me parecía que estaba al borde de un abismo. Después de preparar el desayuno para mi papá, salí al patio trasero solo y subí a la motoneta. Alrededor del mediodía, sentí una mano en mi hombro. Oye, papá, ¿estás bien? Preguntó Fay, mirándome con ojos rojos y cansados. Fay se sentó a mi lado y me rodeó el cuello con los brazos como si tuviera tres años otra vez. Ella también lloraba. Nos quedamos allí hasta que fue hora de hablar. No quería decir nada porque no estaba seguro de poder hacerlo sin romper a llorar, así que dejé que Fay empezara. Papá, mamá está bien. Tiene una conmoción cerebral, cuatro puntos en un ojo, la nariz rota y varios moretones, pero se recuperará físicamente. Emocionalmente, es un desastre. El médico le da algo para ayudarla a relajarse y dormir, pero se despierta gritando tu nombre y todo comienza de nuevo. Megan apareció en el hospital, así que todos estuvimos allí para ella. Mamá no hizo más que preguntar por qué no estabas allí y lloró. Papá nos contó lo que pasó y lo que hizo. Probablemente ya sepas todo, así que no repetiré lo que nos dijo. Quiero que sepas que estaba terriblemente enojada con ella. Dije que era lo peor que se le podía hacer a otra persona, especialmente a alguien a quien dijo que amaba. Dije que la odio. Ella. Espera un minuto, chica, interrumpí enojado. Nunca digas que odias a tu madre. Ella te ama y tú la amas. Ella hizo algo mal y tengo que averiguar qué hacer al respecto. Papá, te engañó. Te mintió a ti y a nosotros. No merece nuestro amor. Lo que hizo no importa. Es tu madre. Sí, es mi madre, pero también es tu esposa. ¿Todavía la amas después de lo que hizo? Guardé silencio por mucho tiempo, tratando de asimilar mentalmente mi nuevo mundo. No lo sé. Todavía estoy en shock. Necesito controlar mis emociones y pensamientos antes de decir o hacer algo. Ahora mismo no puedo pensar por qué mi corazón duele tanto. No sé qué hacer. Papá, siempre estaré aquí. Sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Puede que no esté de acuerdo con tu decisión, pero estaré ahí para ti. Te quiero, papá. Nos abrazamos y lloramos y finalmente nos sentamos viendo al colibrí volar de un lado a otro entre las malvas y el viejo roble, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pasé el fin de semana con mi papá y hablé por teléfono con Megan y Stuart. Me negué a hablar con Connie cuando me preguntaron. No estaba listo para que ella me viera o escuchara mis palabras en este estado. Cuando llegó el lunes por la mañana, llamé al trabajo y le dije a mi jefe que tenía problemas familiares y necesitaba un par de días libres. Pasé los siguientes tres días sentado en el patio trasero, sumido en mis penas. Fallen no se separó de mi lado. Creo que estaba preocupada por lo que haría. Me senté en el patio trasero y pensé en lo bien que Connie y yo habíamos tenido los últimos 25 años. No todo era perfecto, como en cualquier matrimonio, pero los buenos momentos superaban con creces a los malos. No tenía detalles de lo que ella estaba haciendo. De hecho, creo que mis hijos sabían más que yo. Pero ciertamente sabía lo principal y era lo que ya no podía soportar. Ya era bastante difícil saber lo poco que sabía, pero escuchar todo descrito paso a paso me mataría absolutamente. El almuerzo que Falle me trajo permaneció intocado en la mesa junto al rollo de toallas de papel que usaba para secar mis lágrimas. Habían pasado dos días desde que mi mundo había sido puesto patas arriba, pero ahora no estaba más claro en mi pensamiento que ayer o el día anterior. Hola, Mark. Una voz familiar estalló mi burbuja de pensamientos y nuevamente desató un torbellino de emociones. Sin voltear, murmuré, hola, Connie. Permanecí inmóvil y observé cómo ella tomaba una silla frente a mí. No sabía cómo me veía, pero si me veía la mitad de mal que ella, mi próximo destino sería la morgue. Lo siento, Mark, dijo, mirando sus manos. Siempre habían sido hermosas y fuertes, como todo lo demás en ella, pero ahora una de ellas estaba cubierta con un gran hematoma y la otra con un gran vendaje en la parte posterior. Cuando miré por primera vez su rostro, vi un terrible vendaje que cruzaba en medio de su cara, manteniendo unidos los huesos rotos de su nariz. Un gran vendaje de gasa sobre un ojo ocultaba la ceja y las suturas debajo. El otro ojo estaba rodeado por un horrible moretón negro y naranja. Se veía, como Fai lo llamaba, como un desastre de tren. Solía ser tan hermosa, pero ahora se ha vuelto tan fea. No sé cuánto de mi opinión sobre su apariencia se debía a mi corazón roto o si realmente se había vuelto fea. Mark, vine aquí para disculparme. Sé que una disculpa no es suficiente para arreglar las cosas, pero es todo lo que tengo. Megan me trajo aquí porque aún estaba demasiado alterada para conducir. Necesitaba verte, hablar contigo y que entendieras lo que hice. Lo que te hice. A nosotros. Mark, yo la regué, no tú. No hiciste nada malo. No mereces nada de esto. No importa cuánto te haya lastimado, siento el mismo dolor, sino más, porque yo fui quien lo hizo. El dolor fue autoinfligido y puede haber destruido algo que significa más para mí que la vida misma. Mark, quiero contarte lo que sucedió y tal vez. No, no quiero escuchar nada de ti. Incluso lo que se ahora me está destrozando por dentro. Si escucho algo más, simplemente me matarás. No digas nada, por favor. Pero, Mark, si descubres lo que sucedió, entonces tal vez haya una oportunidad de que me perdones. Mark, no quiero perderte. Te amo. Y necesitas entender por qué fui débil y hice lo que hice. Todo comenzó. No, maldición. Te dije que no quiero escuchar nada. Pero, Mark, tienes que escucharme. Esta es la única forma en que puedo. No. Podemos superar esto. La única forma en que podemos sanar y ser una familia de nuevo. Por favor, Mark, solo escucha. Dije que no. Me levanté y me fui, dejándola sollozando entre mis manos amoratadas. Papá, por favor, escúchala, dijo Megan, acercándose a mí mientras entraba en la cocina. Ella necesita que la hizo y disculparse para que pueda superar esto. Me giré, miré a mi hija mayor y escupí las palabras que me llevaron por el camino que finalmente me llevaría a mi perdición. Megan, si crees que escuchar su historia arreglará todo, entonces estás aún más equivocada que ella. Si realmente necesita aliviar su conciencia, puede escribir sobre ello en una carta y enviármela. No voy a sentarme aquí y escuchar sus excusas de porque abandonó un matrimonio de 25 años y me destruyó en el proceso. No puedo estar cerca de ella ahora. No tengo la fuerza para perdonarla. Me subí al coche y me alejé a toda velocidad, sin saber a dónde iba, cuando o sí volvería. No lloré mucho mientras conducía porque la mayoría de mis lágrimas terminaron en los ladrillos del patio de mi papá. Ahora solo necesitaba alejarme y pensar. Cuando volví al día siguiente a casa de mi papá, Falle me recibió en la puerta con una sonrisa y un abrazo. En ese momento, necesitaba esa sonrisa más que cualquier cosa en el mundo. Ella me dijo que con toda la infelicidad en el mundo, alguien aún puede ser feliz. Ella me dio esperanza de que algún día volvería a poder sonreír. Pero no me dijo si lo que decidí hacer haría sonreír a alguien más. Papá también estaba feliz de verme. Mientras nos sentábamos a cenar, le conté a mi padre y a mi hija sobre mi futuro. Papá, he decidido mudarme aquí por un tiempo para vivir contigo. Necesito alejarme del trabajo y tú necesitas mi ayuda con la cocina y la limpieza. Y créeme, papá, he probado suficiente de tu cocina como para saber que necesitas a alguien que pueda cocinarte algo más que solo tocino y huevos. Falle, ¿puedes ayudarme a conseguir algunas cosas de la casa? No puedo ir allí mientras tu madre esté allí. Y también necesito algunas cosas para trabajar aquí. Puedes decirle a todos que viviré aquí hasta que encuentre una solución más permanente. Por ahora, solo di que tu madre y yo hemos roto. No entres en detalles. Déjalo así. De acuerdo, papá. Volveré esta noche y conseguiré lo que necesitas. Solo haz una lista. ¿Quieres que diga algo a mamá? Solo dile que viviré aquí y no la dejes llamarme cuando esté listo. La llamaré yo mismo. Le di mi lista y pasé la tarde discutiendo nuestros nuevos arreglos de vida con papá. Por la expresión en su rostro, me di cuenta de que estaba contento con mi regreso a casa, pero también preocupado por la razón de ello. No mencionó a Connie ni los eventos de los últimos días. Incluso hicimos algo que no habíamos hecho en muchos años, jugar a las damas. Por supuesto, él ganó. Cuando Faye regresó con mis cosas, me sorprendió ver el auto tan lleno. También tomé mis cosas, dijo firmemente, me quedaré en la habitación de invitados y viviré aquí hasta que comiencen las clases. Tenía una expresión dura, muy dura en su rostro mientras ayudaba a descargar nuestras cosas. Más tarde esa noche, le pregunté qué había pasado. La cara de Faye se contorsionó mientras comenzaba a hablar. ¿Puedes creer lo que dijo mi hermana? Básicamente dijo que estaba siendo infantil y que deberías ir a casa y hacer las paces con tu mamá. Y Stuart fue igual de malo. Básicamente dijo que en algún momento de la vida, todos engañan a la persona que aman. No hay problema, dijo. Dijo que deberías simplemente perdonar a tu mamá e ir y conseguirte una novia tú mismo. ¿Puedes creer lo que dijeron estos dos? Idiotas. Bueno, ya sabes, Faye, papá, no estoy de humor para escuchar esto. No hiciste nada malo y ahora estás sentada en la casa de tu abuelo y todos piensan que eres mala. Fue mamá quien arruinó todo. No merece perdón. Esta es una de las razones por las que estoy aquí. Estos tres piensan que estás equivocado por no volver arrastrándote y disculpándote. No puedo vivir con todo esto. Y puse mis cosas en el auto. Cuando puse las tuyas, Faye estaba que echaba humo. Sabía que no había manera de convencerla de lo contrario una vez que había tomado la decisión de hacer algo. Así que simplemente me senté en silencio y dejé que su ira se extinguiera. Pasé los siguientes dos meses tratando de hacer mi vida lo más normal posible. Iba al trabajo todos los días, ayudaba en casa e incluso enseñaba a Faye cómo hacer una lasaña de verduras mediocre. Cada dos días, Megan o Stuart me llamaban y preguntaban cuándo iba a volver a casa. Connie permanecía en la imagen de mi mente, esperando mi respuesta. Les dije que estaba en casa con mi papá y que no quería hablar con Connie ni escuchar sobre ella. Una o dos veces todavía intentaron decir algo, pero simplemente colgué. Un día, Stuart apareció en la puerta y dijo que tenía algo importante que decirme. Salimos al patio trasero y nos sentamos en el porche para que pudiera decir lo que quería. Papá, debes regresar a casa inmediatamente. Han pasado dos meses y mamá está peor que nunca. Tengo que volver a la universidad en un par de semanas y no puedo dejar sola a Megan para que se ocupe de ella. Mamá. Nadie sabe qué podría hacer cuando uno de nosotros no está cerca. Llora todo el tiempo, no duerme ni come. He perdido mucho peso. Algunos de tus amigos vinieron a visitarla y están tan preocupados como nosotros. No hace más que sentarse en casa y lamentarse. Intentamos llevarla a comer fuera o ir de compras, pero comenzó a llorar de nuevo. Papá, creo que ya la has castigado lo suficiente. Necesita superar tus rencores insignificantes y volver a casa. Ella está arrepentida de que esté sufriendo y eso también la está lastimando a ella. Olvídalo y vuelve a casa. Me quedé en silencio y miré a mi hijo. Este es el hombre al que entrené en béisbol y fútbol y le ayudé a obtener su insignia de Agle Scout en los Boy Scouts. Pero ha cambiado. Ya no es el hijo que me enorgulleció con sus notas y decisiones de vida. Sus valores han cambiado en alguna parte. Él piensa que lo que hizo su madre está bien. Y si es bueno para ella, entonces establecerá un precedente que mostrará que también es bueno para él. Siempre les he dicho a mis hijos que las promesas son muy importantes y deben tomarse en serio. Siempre traté de inculcarle buenos valores morales, tanto con palabras como con ejemplos. No. Creo que la mente de Stuart está confundida. Ahora, Stuart, eres un hombre. Y puedo decirte como hombre a hombre, sal de mi casa. ¿Cómo te atreves a venir aquí y acusarme de ser inmaduro? No soy yo quien metió la pata. Si apoyas lo que hizo tu madre, entonces has cambiado, y no para bien. Así que vuelve a casa y cuida de tu madre. Estaré aquí hasta que decida lo contrario. Ahora sal de aquí antes de que te eche a la fuerza. Me levanté y entré en la casa. Unos minutos más tarde, escuché cómo su auto se alejaba. Falle regresó a la universidad la última semana de agosto. No había oído nada de Megan o Stuart, así que supuse que Stuart estaba de vuelta en la universidad y Megan iba y venía entre su nuevo esposo y Connie. Ellos no me llamaron para contarme nada. Ahora solo quedamos papá y yo. A mediados de septiembre, recibí una carta de Connie. Empecé a leerla, pero tuve que volver a meterla en el sobre y esconderla en mi cómoda. Mis emociones eran demasiado intensas. Le dije a Megan que si Connie quería aliviar su conciencia, debería ponerlo todo en una carta y enviármela. Ahora que la tengo, no puedo leerla. La herida aún estaba abierta. En lugar de eso, metí la cabeza en la arena y seguí viviendo mi vida como estaba. Cada par de días, Falle llamaba para verificar mi salud y, por supuesto, la de papá. Ella dijo que habló con Megan y Stuart y ellos hicieron lo mismo por su madre. Planeaba venir a visitarme a finales de octubre por mi cumpleaños y esperaba que ya hubiera tomado una decisión sobre el futuro. Estar en el limbo no le hace bien a nadie, le dije. Hablaremos cuando tome una decisión. El 30 de octubre, cumplí 50 años, lo cual es un hito importante en la vida de cualquier hombre. Esta mañana, Falle apareció y dijo que iba a invitarnos a papá y a mí a una gran cena italiana. Quería mostrarme el sabor de una verdadera lasaña. Sonreí ante su pequeña broma sobre mi cocina. Estoy seguro de que esta sonrisa fue la primera en meses recientes. Regresamos tarde del restaurante y llevé a papá a su habitación y me aseguré de que estuviera cómodo en la cama antes de regresar con Falle. Le entregué una cerveza y nos sentamos en la sala de estar y hablamos. Entonces, papá, ¿puedes decirme qué has decidido? Falle nunca creyó. De manera indirecta, comencé con un suspiro pesado. Decidí que no sabía todo, incluyendo porque hizo lo que hizo, pero mi terquedad y renuencia a hablar con ella no resolvería nada. Finalmente leí su carta y no estoy seguro de creer todo lo que escribió. Esto puede ser cierto, pero no entiendo cómo alguien podría ser tan estúpido. Y dado que esto ha continuado durante tanto tiempo, siento que la reconciliación es extremadamente improbable. Pero planeo sentarme con ella y discutir todo. Tal vez podamos hablar de nuestros problemas, tal vez no. Al menos debería darle la oportunidad de decir lo que quiere y escuchar cómo me siento. Si aún no la creo, entonces simplemente no tengo otra opción que presentar la solicitud de divorcio. Estaba tan infeliz sin ella como ella sin mí. Sí. Según tú. Bueno, haré todo lo posible para seguir adelante, sin importar cómo termine para nosotros. Por mucho que me duela. Voy a encontrarme con ella y empezar a averiguar dónde estamos. La llamaré mañana. Y mi discurso planeado fue interrumpido por el teléfono celular de Fay. Todavía no había terminado, pero de todos modos la dejé contestar. Es Megan, dijo, mirando la pantalla del teléfono. Saldré afuera. Se levantó y salió a la fría noche. Cinco minutos después, volvió con los ojos más grandes en forma de platillo y el rostro más pálido y fantasmal que he visto. Me miró, miró el suelo, la foto sobre la repisa, su teléfono celular, y luego se arrojó en mis brazos, sollozando incontrolablemente. Lloró en mi hombro mientras la abrazaba fuertemente, esperando que pasara lo que fuera que le causara tanto tormento. Después de unos minutos, se apartó, secó sus lágrimas, limpió sus ojos con la manga y, mirándome directamente a los ojos, dijo, papá, mamá murió esta noche. Megan llegó a casa y la encontró en el baño. Parece que se tragó una botella de pastillas que el médico le dio para ayudarla a dormir. Megan no me dijo nada más. Todo en el mundo dejó de existir. Escuché lo que dijo, pero mi cerebro no funcionaba. La muerte no estaba registrada. No podía entender. No podía ver, escuchar ni sentir. ¿Connie está muerta? Estoy preparándome para el funeral de la única mujer que he amado en los últimos veinticinco años, la mujer que significaba más para mí que cualquier cosa, la madre de mis hijos. Y, sin embargo, lidiar con la mujer que tenía un amante a mis espaldas era una tarea hercúlea. Siempre que estaba con mis hijos, intentaba parecer estoico y reservado, pero todos sabían que apenas podía controlarme. Por la noche, me sentaba en mi patio trasero y miraba el columpio que no se había usado en quince años y pensaba en Megan, Steve Artifaye, que estaban creciendo y correteaban como una manada de animales salvajes con su madre corriendo detrás de ellos. Miraba los arbustos de azalea que Connie y yo plantamos después de mudarnos y pensaba en los buenos tiempos, los pícnics, las reuniones de amigos y los momentos en que hacíamos el amor bajo las estrellas. Saber que ella estaba en mi vida me hacía sentir cálido y cómodo. Ahora me sentía frío y solo. También tenía muchos sentimientos no resueltos con los que lidiar. La pregunta no resuelta más grande era cuánta responsabilidad tenía yo en que Connie se tragara esas pastillas para dormir. No las puse en sus manos ni la obligué a tragarlas, pero maldita sea, ayudé a crear su estado emocional depresivo al negarme a hablar con ella. Yo sufría y quería que ella también sufriera. La amaba tanto. Y ella probablemente hizo la única cosa en nuestro matrimonio que podría destruirme más rápido. Una vez que descubrí que ella era mi esposa, mi amor. Y la amaba más que cualquier otra cosa en el mundo. El hecho de que se entregara a otra persona me destruyó. Y ahora, tal vez, yo la destruí. Nunca quise que muriera. Solo quería que sintiera lo que yo sentía. Tal vez lo hizo y no pudo vivir consigo misma. Ahora nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé con certeza es que hizo algo malo y arruinó nuestro matrimonio. Y yo hice algo igualmente malo y arruiné el suyo. Ambos estábamos equivocados. Que el Señor tenga misericordia de nuestras almas. Mañana será el funeral de Connie y la veré por última vez. Tenía que mantener mis emociones bajo control. Tenía que ver las caras de todos nuestros amigos y familiares. Tenía que decir adiós. Tenía que no romperme. Me di la vuelta cuando escuché que la puerta principal se cerraba de golpe y unos segundos después un coche rugió por la calle. Megan se acercó a mí desde la puerta trasera. Papá, ¿estás bien? Susurró Megan, sentándose en el diván opuesto a mí. No, para nada. Nos sentamos en silencio, recogiendo nuestros pensamientos, escuchando el susurro de las hojas caídas en el viento nocturno. Megan me miró y dijo, sabes que nada de esto habría sucedido si simplemente hubieras regresado a casa y la hubieras perdonado. Ella cometió un error. Estoy seguro de que tú también cometiste errores por los que ella te perdonó. Ella dijo que no podía vivir sin ti. Tu orgullo la mató. Me quedé en silencio con la boca abierta. Mi propia hija me culpaba de la muerte de mi esposa. No sé cuántas veces he dicho o pensado esto, pero yo no hice nada malo. No fui yo quien tuvo el afer. No fui yo quien mintió a mis amigos y familiares durante seis meses. No fui yo quien comenzó a tomar pastillas para dormir para aliviar mi culpa y papá. Mañana será un día largo y difícil. Luego todos serán invitados a la casa y probablemente habrá mucha gente aquí. No tienes que hacer nada. Ni siquiera tienes que estar aquí si no quieres. Stuart y algunos amigos de mamá me ayudarán con la comida y otras cosas, así que no tienes que preocuparte por eso ahora. Megan ni siquiera quería que fuera al funeral. ¿Qué demonios está pasando? Tal vez estaba tan emocional y estresado que malinterpreté lo que ella estaba diciendo. Una cosa de la que estaba seguro era que no quería entrar en confrontación con mi hija en vísperas del funeral de su madre. Me levanté, entré en la casa y bajé a la sala de estar donde dormía. Puse toda mi ropa de cama en la cesta de la ropa sucia y me puse un traje y corbata. Cuando llegué arriba, los niños ya estaban vestidos y esperando en la sala de estar. El padre lucía cansado. Falle se acercó y arregló mi corbata tal como lo había hecho su madre miles de veces antes. Le besé la frente, tomé su mano y salí hacia la limusina que nos esperaba. Falle me agarró de la mano todo el tiempo. No me dijo una palabra a mí ni a nadie más, pero se sentó con la cabeza gacha. Cuando llegamos a la funeraria, muchos de nuestros amigos estaban apiñados en el vestíbulo. Cuando la multitud nos vio, se abrió paso y nos dirigimos a la sala de observación. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero mientras pasaba frente a nuestros amigos y vecinos, noté algo bastante extraño. No vi compasión en los ojos de quienes me miraban. La mayoría ni siquiera miró mi rostro. En su lugar apareció una expresión de disgusto, casi desprecio, en sus caras. Asentí al ver a la pareja y ellos se dieron la vuelta para hablar con alguien más. Mientras pasaba junto a mi jefe del trabajo y su esposa, él extendió la mano y la estreché, diciéndome lo siento mucho. Nuestros amigos, parados a ambos lados de él, lo miraron con la misma extraña expresión de desprecio con la que me miraron a mí. Él fue el único que me dijo algo. Los niños recibieron expresiones de condolencias de aquellos a quienes ya había pasado. No entendía lo que estaba pasando. Después de todo, no tenía mucha experiencia con los funerales. Lo único es que estuve directamente involucrado en el funeral de mi madre y no fue nada parecido. Fay me llevó al ataúd y nos arrodillamos para rendir nuestros últimos respetos. Había música suave y reconfortante de órgano proveniente del sistema de sonido, pero aún podía escuchar los susurros de la multitud detrás de nosotros. Durante mi oración en silencio, capté fragmentos de conversación susurrada. Despiadado bastardo la dejó. Él. Él causó esto hipócrita. Fay tomó mi mano y la apretó. Debe haber escuchado las mismas palabras que yo escuché. Las palabras del predicador fueron reconfortantes. El himno que cantó la amiga de toda la vida de Kanye fue conmovedor y triste. No era un himno fúnebre común, sino una canción que Kanye amaba mucho. Al final, ella estrechó las manos de Megan y Stuart y se dirigió a su asiento. Me pareció extraño que no dijera nada ni a mí ni a Falle cuando el predicador preguntó si alguien tenía algo que decir. Varios amigos se dirigieron a la multitud. Megan se levantó por último y habló sobre la misericordia y el perdón, como Jesús perdonó a aquellos que lo clavaron en la cruz, y como deberíamos ser tan amables con los demás como Él lo fue. Normalmente no soy tan lento, pero sentado aquí escuchando a mi hija predicar sobre el perdón, lo entendí. Finalmente, entendí todo. Cuando nos acercamos a la tumba, el viento era frío y cortante. Todos permanecieron en silencio, escuchando las últimas palabras del predicador. Al final del servicio, el sacerdote nos dio a cada uno una rosa roja para colocarla en el ataúd cuando nos fuéramos, fui el primero, seguido por Falle, Megan y Stuart. Un viejo amigo del trabajo de su padre lo empujó más allá del ataúd. Fue uno de los días más emocionales de mi vida. Me acerqué para detener a Megan y Stuart antes de que nos alejáramos de la tumba. Con toda la bilis de la que era capaz, dije lo que estaba hirviendo en mi corazón. Megan, Stuart. Me di cuenta de lo que estaba pasando y tomé una decisión. Por lo que hicieron, por el odio que propagaron, por la posición moral que tomaron al defender a su madre y hacerme parecer malo frente a todos nuestros amigos y familiares. Los dos son lo mismo para mí. Muertos, igual que la mujer que acabamos de enterrar. Nunca más me hablen. No vengan a mi casa ni interactúen conmigo en absoluto. A partir de ahora, ya no soy su padre. Me di la vuelta y miré a mis antiguos amigos que se habían reunido y dije, esto también se aplica a todos ustedes. Estaban impactados por mi expresión descarada de hostilidad. Sin decir una palabra más, tomé la mano de Falle y regresamos al automóvil fúnebre. Cuando mi padre y el cochecito fueron colocados en el auto, le dije al conductor que se alejara, dejando a Megan y Stuart parados junto al camino. Las únicas personas que vinieron a mi velorio fueron mi jefe, su esposa y dos viejos amigos de la calle. Ellos eran todos los amigos que me quedaban en este mundo. Ellos y Falle, por supuesto. Megan y Stuart fueron a su casa a recibir condolencias. Falle luego dijo que todos habían escuchado que yo había abandonado a Connie después de que cometiera un pequeño error y me negué a hablar con ella o perdonarla, lo que llevó a que ella se suicidara. En otras palabras, todos sabían que yo había matado a mi esposa. Falle regresó a la universidad, dejándome solo y sin amigos. Cuando regresaba entre semestres y en las vacaciones de primavera, era como encender una luz en una habitación oscura y sombría. Megan se quedó con su esposo y su familia mientras que Stuart regresó a la universidad. Entre semestres, él hacía otras cosas. Lo único que tenía sentido era concentrarse en el trabajo e intentar olvidar el dolor del pasado. Eso no era fácil. Dos o tres veces por semana, me despertaba en medio de la noche esperando a Connie en la cama a mi lado o con la imagen aterradora de ella y John Yevlansky divirtiéndose en su habitación en el Holiday Inn. Ella me dijo en una carta que su amante era nuestro antiguo vecino. Hace unos dos años, él y su esposa se mudaron al otro lado de la ciudad. El tiempo pasó y el dolor se volvió más fácil de sobrellevar. Megan dio a luz a una niña y la nombró Connie. Un año después, dio a luz a un niñito al que llamó Chance en honor al padre de su esposo. No vi a mis nietos. Stuart se casó con la chica de sus sueños, de la que me había hablado en la universidad. Recibí una invitación a su boda pero no fui. Dos años después, ella solicitó el divorcio. Aparentemente, siguió el ejemplo de su madre y engañó a su propia esposa. Dijo que todos engañan en algún momento y creo que fue esta actitud distorsionada la que llevó a su divorcio. Se mudó a California y no lo he visto desde el funeral. Sé todo esto porque Falle insertaba pequeños detalles de información en la conversación. En cada oportunidad. Ella quería que estuviera al tanto, porque por muy equivocados que estuvieran, todavía son mis hijos. Mi mejor amigo en todo el mundo era mi jefe en el trabajo. Él ayudaba cuando necesitaba hablar y miraba hacia otro lado cuando estaba demasiado enfermo para trabajar. Al principio, incluso me dijo que me daría un año para ponerme en orden. De lo contrario, tendría que reemplazarme. Este pequeño discurso me motivó a convertirme en el mejor gerente de la empresa, tan bueno que me ofrecieron un puesto de gerente senior en Florida. Cuatro años en mi nueva vida. En tres meses, vendí mi casa, mudé todo a una casa nueva, mucho más pequeña en Orlando, y comencé a dirigir un centro de distribución en todo el este de Estados Unidos. Perdí a todos mis amigos en Maryland. Solo un par de personas podían hablar conmigo y mucho menos invitarme a algún lugar. Todo no era igual que antes, y todos menos unos pocos me dieron la espalda y me dejaron solo, era persona non grata e invisible para todos. Falle se graduó con honores y consiguió un emocionante puesto de gerencia de nivel de entrada en uno de los lugares de entretenimiento más grandes de Florida. Dijo que viviría conmigo hasta que encontrara un lugar para vivir. Ojalá no sea demasiado pronto. Papá murió un año después de Connie. Han pasado cinco años desde que mi mundo cambió. Perdí todo lo que me era querido. Todo excepto una cosa. Mi hija falle. Pero incluso ella buscaba crear una vida para sí misma. Tenía que encontrar la mía o estaría destinado a morir como un viejo miserable sin nadie a quien amar más que a Miss Golden Retrievers. Vaya, eso suena patético. Seamos sinceros, necesitaba algo que hacer. Siempre he tenido una vena de escritor. Durante los últimos años, todo lo que he hecho es escribir informes comerciales. Pero a medida que mi trabajo se volvió rutinario y envejecí, comencé a escribir cuentos cortos nuevamente e incluso vendí un par a una revista literaria local. Un fin de semana, mientras falle estaba en una cita con su novio, comencé un esbozo aproximado de lo que pensé que sería otro cuento. Se convirtió en un esquema para una historia sobre una parte particularmente difícil de mi vida y terminó siendo mucho más que un cuento corto. Pensé mucho en cómo empezarlo porque sabía que traería recuerdos y emociones del pasado que preferirían permanecer dormidos en los oscuros rincones de mi mente. Una noche, comencé a escribirlo cuatro meses después, trabajando todas las tardes después de mi trabajo diario. Tenía un primer borrador completo de un manuscrito que pensé que era bastante bueno. Pero no quería que nadie leyera mis secretos más profundos, así que lo metí en una caja y lo puse en un estante de mi oficina. Mientras escribía, ocurrió una catarsis. Enfrenté los demonios de mi pasado y fueron derrotados. Descubrí que podía empezar a vivir de nuevo. Me inscribí en una clase de escritura creativa en un colegio local con la esperanza de mejorar mis habilidades de escritura. Mayormente, había niños de 20 años que no podían distinguir un adverbio de un adjetivo. Había otros dos ancianos en la clase, igual que yo. Así que nos unimos para mostrar a la juventud de América, o al menos a la juventud del condado de Orange, Florida, cómo escribir bien. Maurice se había retirado y planeaba escribir un libro sobre el papel de su familia en la guerra civil. Alicia era viuda y trabajaba en un catálogo de cursos de un colegio local para mantenerse ocupada y encontrar algo en lo que pudiera ser buena. Crió a cinco hijos como ama de casa, y cuando todos se fueron, se retiró silenciosamente y se mudó a Florida, utilizando el dinero del seguro que recibió cuando murió su esposo como capital semilla para una nueva vida. Cuanto más hablaba Alicia y yo, más encontrábamos en común. Aprendí desde temprano a dejar que la chica con la que salía hablara y escuchara cuidadosamente todo lo que decía porque siempre había preguntas de seguimiento después. No había salido en casi 30 años, así que tuve que prestar mucha atención a ella. Ella hablaba y yo tomaba notas. Es decir, notas mentales. Un día se dio cuenta de que era la única que hablaba y me preguntó de dónde era y por qué. Vivía solo en el centro de Florida e iba a un colegio local. Le di la versión 30 minutos más corta e intenté volver la conversación hacia ella, pero no lo hizo. Me preguntó una y otra vez hasta que finalmente le dije que mi historia era difícil de contar y si quería saber de mí, debería venir a mi casa a cenar el próximo sábado. Me dio la sonrisa más grande y hermosa que había visto en años y dijo que sí, con gusto. La cena fue maravillosa, Mark, dijo Alicia mientras salíamos al patio para disfrutar del aire nocturno bajo una de mis palmeras. Conozco a pocos hombres que incluso sepan cocinar lasaña de verduras y mucho menos una tan buena como esta. ¿Qué otras sorpresas tienes bajo la manga? Creo que casi sabes todo sobre mí. Administro el centro de distribución de Fox Industries en el lado este. Mi hija Falle vive conmigo y amablemente aceptó irse esta noche. Mi esposa murió hace un poco más de cinco años. Tengo otros dos hijos. Y conociste a mis dos Golden Retrievers, Bo y Luke. Eso es todo en pocas palabras. Y así que estoy aburrido. No hay nada interesante que contar. Bueno, me sobornaste diciendo que si quería conocer tu historia, me la contarías. Vamos, estoy esperando todos los detalles sangrientos. En lugar de decir algo, me levanté y entré en la casa. Cuando regresé, tenía una caja en mis manos con mi novela. Una novela sobre los eventos más importantes de mi vida. No lo sabes, pero he estado escribiendo durante muchos años e incluso vendí un par de historias a una revista literaria local. Tengo una computadora llena de historias, algunas basadas en mi historia de vida y otras simplemente surgieron de mi retorcida mente. Antes de inscribirme en un curso de escritura creativa, escribí algo que no estaba seguro de qué hacer con él. Una triste historia sobre mí y mi familia, todo aquí en esta pequeña caja. Escribir esto me ayudó a superar el dolor que sentí cuando murió mi esposa y mi familia se desmoronó. Nunca se lo he mostrado a nadie antes, pero me gustaría conocer tu opinión. Creo que solo sirve para mantener la puerta abierta en noches ventosas. Pero realmente me gustaría escuchar a alguien cuyo trabajo admiro. Ella me miró con ojos llenos de admiración. Leeré tu libro con gusto. ¿Cómo se llama? Lo llamé, amigos de conveniencia. Guau, es muy pesado, dijo, tomando la caja de mis manos. Solo 987 páginas. Quiero que me digas qué piensas. Sé honesto, brutal sí es necesario, pero quiero que alguien que no sea yo comente sobre él. No quiero mostrárselo a mi hija porque pasó por todo lo que escribí y solo traería viejos sentimientos de nuevo. No quiero lastimarla. Mark, estaré encantado de leer tu novela y expresar mi opinión. Una cosa que tal vez olvidé decirte es que soy muy seguro de mí mismo. Digo las cosas como son y dejo que las fichas caigan donde caigan o como dice ese viejo cliché. Empezaré mañana. Hablamos sobre nuestra clase de escritura, la vida nocturna de Florida para personas de nuestra edad y terminamos intercambiando opiniones sobre algunas de nuestras películas favoritas. Tuvimos una agradable velada y esta vez el clima de Florida ayudó. Mientras la acompañaba al coche, me besó en la mejilla. Me sentí como un adolescente de nuevo. Limpiando después de nuestra pequeña cena en la próxima reunión de clases, Alicia no estaba allí y no escuché nada de ella. Después de nuestra cena, comencé a preguntarme si yo le parecía algún tipo de psicópata que debía evitarse a toda costa. Pensé en llamarla, pero no quería parecer intrusivo. Dos semanas más tarde, ella me llamó cuando no estaba en casa y dejó un mensaje en mi contestador automático. Hola Mark, soy Alicia. Quiero que vengas a cenar a mi casa el viernes por la noche. Mi hijo está en la ciudad. Se quedará conmigo unos días y quiero que lo conozcas. Puede que haya una pequeña sorpresa esperándote aquí cuando llegues, así que trae un par de botellas de ese maravilloso vino blanco que tomamos el otro día y ven a las siete. Llámame y avísame. Adiós. El viernes por la noche, me vestí casual pero elegante y llevé conmigo dos botellas de Balseser Reschrislin Cabernet a Teneimer Schutzenhaus 2012. Leí en una revista local de Orlando que este era uno de los mejores vinos blancos del año y como no sabía nada sobre vinos, decidí confiar en el autor del artículo. Estuvo bueno con la lasaña y esperaba que fuera igual de bueno con lo que Alicia sirviera. Hola Mark. Pasa. La cara de Alicia se iluminó mientras me mostraba su casa. Cuando salimos al patio, vi una mesa pequeña preparada para tres personas con velas y copas de vino. Un hombre salió de detrás de dos naranjos hacia la mesa iluminada para cenar. Mark, te presento a mi hijo, Barry. Barry, este es Mark Jenkins. Es un placer conocerte, dijo mientras nos estrechábamos la mano. Mamá me ha contado muchas cosas buenas sobre ti. Está impresionada y eso significa mucho para impresionarla. Encantado de conocerte también, Barry. Pero lo que sea que ella dijera, probablemente solo fuera una fantasía de nuestra clase de escritura creativa. No hay mucho que sea emocionante sobre mí. Alicia sonrió y señaló la mesa mientras nos sentábamos. Tomó las botellas de vino y las puso en el refrigerador. Cuando finalmente se sentó, volvió a sonreír con su gran y hermosa sonrisa y tomó mi mano. Mark, te invité aquí con falsas pretensiones. Comeremos tan pronto como el vino se haya enfriado. Pero primero quiero hablar y contarte noticias emocionantes. Creo que será una verdadera sorpresa para ti. Con suerte, una buena. Mi curiosidad se despertó, pero al mismo tiempo estaba más que un poco emocionado. Mark, mi hijo está aquí hoy para conocerte porque hice algo que tal vez no hubieras aprobado si te lo hubiera pedido de antemano. Pero lo hice y ahora es demasiado tarde. Así que si vas a enojarte, simplemente hazlo. Bueno, aquí está lo que hice. Devoré tu libro en dos días y me dejó completamente asombrada. No pude dejar de leerlo hasta que llegué a la mitad. Fue la historia más inspiradora y desgarradora que he leído. Lloré al final del capítulo en el que fuiste a vivir con tu padre después de enterarte de tu esposa. Lloré al final cuando hablaste de tus hijos. Mark, este es el libro más fantástico que he leído y tenía que compartirlo con mi hijo. Se lo envié por correo y lo leyó. Por lo general, no lee libros no solicitados de autores desconocidos, pero lo hizo a mi solicitud. Es mi hijo y no tenía opción. Mark. A él también le gustó y quiere ayudarte a editarlo para que puedas publicarlo. ¿No es fantástico esto? Me quedé en silencio y la miré y ella me devolvió la sonrisa. No sabía qué decir o hacer. Probablemente me veía bastante tonto, pero no pude evitarlo. Cuando miré a Barry, él me sonrió de vuelta y continuó donde su madre lo dejó. Mamá tiene razón, señor Jenkins. Esta es la mejor primera novela que he leído, y he leído muchas. Verás, trabajo en Prentice Press en Nueva York y soy el subdirector a cargo de seleccionar los envíos de autores como tú. Recibimos alrededor de 100 libros nuevos al mes y tengo que leer y calificar todos antes de enviarlos para otras dos evaluaciones. Si todos estamos de acuerdo en que lo que leímos es digno de ser publicado, trabajamos con el autor para que su manuscrito sea editado y preparado para su publicación. Tu libro ha pasado por este proceso y queremos publicarlo. Después de la cena, podemos hablar sobre los detalles, pero por ahora, quiero felicitarte por haber creado un libro tan conmovedor. Este es un verdadero avance. Quedé atónito. Ahora estoy seguro de que mi expresión pasó de estúpida a completamente idiota en un abrir y cerrar de ojos. La sonrisa de Alicia aumentó diez veces cuando me vio sentado allí con una expresión estúpida en la cara, sin saber qué decir. Finalmente, se levantó, me besó en la frente y fue a sacar la cena. Después de la ensalada, mi voz volvió. Hablamos sobre mi libro y partes específicas de la historia. Vi a Alicia llorar cuando hablamos de algunos de los capítulos y sé que yo también lo hice. Comimos la versión de Alicia del dorado dorado al vapor y seguimos hablando. Mientras comíamos el pastel de durazno dulce, Barry hizo un breve resumen del proceso y del trabajo que necesitaba hacer. Habló sobre la promoción del libro y que podía esperar en términos de regalías. No me haré rico con eso. Para cuando se excusó y se fue a la cama, tenía la cabeza dando vueltas. De todo lo que acababa de aprender, Alicia sirvió el resto del vino y nos sentamos juntos en la fresca brisa nocturna y hablamos sobre cómo era convertirse en un escritor famoso como Stephen King o J. Carowling. No estaba en su liga, pero fue muy divertido fantasear un poco al respecto. Ya era después de la medianoche cuando volví a la tierra y decidí que era hora de regresar a casa. Alicia me acompañó al coche y esta vez no me besó solo en la mejilla. Recibí un beso completo, profundo y conmovedor que me recordó que puedo tener 55 años, pero aún estoy vivo. Durante los siguientes tres meses trabajé con uno de los editores de Prentice Press para corregir y pulir mi manuscrito. Lo hicimos todo con una reunión cara a cara y un montón de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Lo primero que tuve que hacer fue transferir mi versión de MS Word al paquete de software que recomendaban. Lo encontré muy fácil de usar al editar, pero bastante engorroso al crear partes completamente nuevas desde cero. Una vez que ambos estuvimos satisfechos con el producto final, las pruebas impresas llegaron por correo FedEx durante la noche y pasé todo el fin de semana revisándolas, frase por frase, palabra por palabra. No importaba cuántas veces lo leyera, siempre había algo que podía cambiar y que estaba seguro de que lo haría 100% mejor. Mi editora me advirtió que esto sucedería. Tenía razón, como siempre. Trabajaba todo el día en Folks Industries y toda la noche en una novela. Falle estaba encantada con mi libro. Le dije que no podía leerlo hasta que recibiera el primer ejemplar del editor. Se aseguraba de que comiera, hiciera ejercicio y viera las noticias nocturnas antes de acostarme. Parecía una vieja gallina. Elische solo venía los fines de semana. Decía que no quería chuparme la energía creativa. Íbamos a cenar o cocinaba algo en casa. Hablábamos de todo. Nada estaba prohibido. No creo que ningún psiquiatra caro hubiera hecho más por mí de lo que ella hizo. Cuanto más hablaba de mi pasado, mejor me sentía. Obviamente, nunca podría olvidar lo que Connie me hizo y lo que yo le hice a ella. Ahora me daba cuenta de que ambos éramos culpables y todo esto salió a la luz. Nuestra amistad había progresado mucho y el día que envié a Prentice los últimos cambios a mis pruebas, ella dijo que me iba a recompensar por terminar de escribir. Se quedó la noche y nos recompensamos una y otra vez. Falle regresó a casa por unos minutos, pero en cuanto se dio cuenta de que tenía invitados, se fue y se quedó con su novio. Alicia me dio un nuevo aprecio por la vida. Mi libro salió a la venta el primero de mayo. Estaba obligado contractualmente a hacer varias apariciones personales para firmar libros en todo el país, una de las cuales ocurrió en Ellicott City, mi antigua ciudad natal en Maryland. Esto me alarmó y me asustó. Me tomé tres semanas libres y fui de gira con el libro. Uno puede imaginar la vida de un autor como glamorosa y sin complicaciones. La realidad es que está lejos de ser así. Durante 28 días, mi rutina era subirme a un avión o tren hacia una nueva ciudad, registrarme en un hotel y, sin deshacer la maleta porque no iba a estar allí el tiempo suficiente, ir a la firma de libros y hablar con todos en la larga fila de bienhechores y fans sobre cómo mi libro cambió sus vidas. Realmente disfrutaba hablando con todos en las firmas de libros, pero los viajes y los hoteles se volvieron aburridos muy rápidamente. En dos ciudades, Alicia apareció sin anunciarse para que le firmara su libro y mi rutina de firmas de libros se convirtió en una alegría absoluta. Ella actuaba tímida y modesta y yo hacía de escritor mundialmente famoso, seduciendo a una de las mujeres locales. Pasó la noche conmigo y me ayudó a deshacerme de todos los males que pueden causar los viajes en avión. Cada vez que se iba, sentía un vacío en mi existencia donde solía estar ella. Hablábamos por teléfono, pero no era lo mismo que tenerla en mis brazos. Empezaba a sentir algo que no había sentido en muchos años, algo en mi corazón que sólo un amante podría entender. Esperaba que ella sintiera lo mismo. La última parada en mi gira fue mi antigua ciudad natal. Pedí que pudieran organizar que fuera la última y Prentice fue muy complaciente. Conocía muy bien la librería donde conocería al público, ya que estaba a sólo unos kilómetros de mi antiguo hogar. El evento estaba programado para comenzar al mediodía y durar hasta las cuatro. Cuando llegué a la tienda, ya había una larga fila de personas esperando frente a una mesa donde unas cincuenta copias de mi libro estaban ordenadas cuidadosamente, junto con un gran póster con una foto mía en la portada y una foto del libro anunciando la hora en que estaría firmando libros. Miré alrededor y vi a varias personas en la fila que recordaba. Los primeros en la fila eran mi antiguo jefe y su esposa. Inmediatamente me acerqué a ellos y los abracé a ambos antes de que me dijeran que me sentara y comenzara a firmar. Intercambiamos números de teléfono, direcciones y correos electrónicos y prometí volver y invitarlos a cenar a ambos. Estaba tan feliz de verlos que casi olvidé la creciente fila detrás de ellos. Firmé libros, charlé un poco y sonreía todos en la fila. Un par de veces me levanté para tomarme una foto con alguien. En general, fue una experiencia mucho mejor de lo que esperaba. Aproximadamente media hora después de comenzar, uno de mis viejos amigos se acercó y me entregó un libro. Él fue una de esas personas en el funeral de Connie que no me miraban a los ojos ni me hablaban. Firmé el libro para mi viejo amigo y luego le sonreí y le estreché la mano de manera amigable. Y luego hizo algo que nunca esperé. Lo siento mucho por haberte tratado así. No supe hasta que leí el libro. Se dio la vuelta, avergonzado, y se alejó. Disculpas similares llegaron de varios de mis antiguos amigos. A lo largo del día, personas a las que llamaba amigos se disculparon por la forma en que me trataron o me juzgaron. Casi me sentía avergonzado cuando se fueron. El momento más surrealista llegó cuando Lenore Jeblansky se acercó a la mesa con una copia de mi libro para que la firmara. Ella se acercó con una sonrisa incómoda y dijo, hola, Mark. Es una lástima que nos hayamos vuelto a encontrar después de todo lo que sucedió, pero pensé que debería conocerte cara a cara y expresar un poco de simpatía. No puedo disculparme lo suficiente por lo que John te hizo, pero si hace alguna diferencia, debes saber que lo eché poco después. Bueno, después de que Connie muriera. Hemos estado divorciados durante cuatro años y estoy comprometida con un contratista en Annapolis. Oh, y por si acaso escuchaste algo, había rumores en la ciudad de que estabas buscando a John para vengarte del dolor que causó. Debe haberse enterado porque un día renunció a su trabajo y consiguió un empleo en Arabia Saudita como consultor informático. No lo he visto desde entonces y sí, empecé este rumor. Ella se paró frente a la mesa, sonriendo y extendiendo un libro. No sabía qué hacer ni qué decir. Después de un minuto de silencio durante el cual simplemente nos miramos, tomé el libro y firmé, Lenore, amiga, no sólo en buen tiempo. Espero que algunas de las palabras de mi libro te ayuden a encontrar tu propia liberación como yo encontré la mía. Gracias por escuchar. Di la vuelta a la mesa y nos abrazamos durante un minuto antes de que ella se fuera. Al final del tiempo designado, todavía había una fila frente a la mesa. Miré hacia arriba y me sorprendí mucho. Megan estaba parada en una de las estanterías de libros y me miraba. No se acercó, no dijo nada y parecía completamente deprimida. Cuando levanté la vista después de firmar otro libro, ya no estaba. Me levanté y miré a mi alrededor, pero ya había desaparecido. Falle fue la última en la fila. Nos abrazamos y charlamos un rato. Mientras me acompañaba a su coche, me llevó de vuelta al hotel. Y no, no era el Olidayín. Y nos sentamos en el coche un rato, hablando de Alicia. A Falle le gustaba y esperaba que a mí también. Cuando le dije que creía que estaba enamorado de ella, se abrazó a mi cuello y empezó a llorar. Por casualidad, justo cuando me estaba abrazando, un coche de policía se detuvo y encendió sus luces. El sargento Greg salió del coche y golpeó en la ventana. Una vez que todos nos conocimos, fue como en los viejos tiempos. Charlamos, nos reímos, nos abrazamos, y le conté qué estaba haciendo en la ciudad. No había leído mi libro, así que tomé uno mío y se lo firmé. Escribí en el libro, COVID, Greg, sabes que cambiaste mi vida. Sin rencores. Alguien tenía que hacerlo. Greg se fue por una llamada, y Falle y yo salimos a cenar. En general, volver a donde todo comenzó no fue tan traumático como esperaba. Fue un gran shock ver a Megan parada al otro lado de mi puerta, Alicia y yo acabábamos de desayunar y estábamos hablando de la última lista de los más vendidos del New York Times y de cómo, amigos en tiempos buenos, ahora ocupa el tercer lugar en el género de no ficción. Pero todo esto desapareció en el olvido cuando vi a mi hija. Hola, papá. ¿Cómo estás? Megan preguntó con un toque de vergüenza en su voz. Hola, Megan. Estoy bien. ¿En qué puedo ayudarte? Solo estaba por la zona y decidí pasar a verte y ver cómo estás. Esta área está a 900 millas de la tuya, Megan. Un poco fuera de tu camino, ¿no? Sentí una mano en mi hombro y me volteé para ver a Alicia. ¿Quieres presentarme, Mark? Preguntó con un tono de mando en su voz. Alicia, esta es mi hija, Megan. Alicia pasó junto a mí y abrazó a Megan fuertemente. Entra. He escuchado mucho sobre ti. Las dos mujeres me ignoraron por completo mientras entraban en la sala de estar. Se sentaron y hablaron sin parar durante una hora, dejándome limpiar la cocina y hacer otras tareas domésticas. Solo pasé por la sala de estar un par de veces mientras limpiaba y ambas estaban hablando y riendo. Alicia expresó admiración mientras Megan le mostraba fotos de sus hijos. Cariño, ven aquí y únete a nosotras. Llamó Alicia, escuchando la orden y me di cuenta de que era una orden. Salí y me senté junto a ella. Agarró mi mano más para retenerme que como señal de amor. Megan miró nuestros dedos entrelazados. El silencio duró más de lo que era cómodo. Bueno, como ambas no dirán nada, lo haré yo, dijo Alicia con voz ronca. Mark, invité a Megan aquí porque quiere contarte algo. Sabía que tú no la invitarías, así que la invité yo misma. Sé que soy solo una invitada en tu casa, pero si quieres que siga siendo una invitada, entonces te sentarás aquí y la escucharás. Mis ojos se movieron entre Megan y Alicia. Literalmente me tenían rodeado. No quería comenzar una nueva batalla, así que me recosté y me preparé para escuchar. Papá, vine aquí para averiguar cómo estás. También vine a disculparme contigo, papá. Estaba equivocada sobre muchas cosas y, sobre todo, sobre ti. Estaba convencida de que todo lo que le sucedió a mamá, a Stuart y a mí era culpa tuya. Solo veía una parte de lo que estaba pasando entonces, solo después de leer tu libro vi todo desde tu punto de vista. Me sentí tan estúpida cuando leí lo que escribiste y cuánto te lastimaba todo. Supongo que nunca pensé que tenía sentimientos. Después de todo, cuando éramos pequeños, casi nunca expresabas ninguna emoción. Tu libro me ayudó a crecer un poco. Nunca entendí que soy una mujer adulta con esposo e hijos. Pero al mismo tiempo, para ti, sigo siendo una niña inocente. Siempre consideré a mi madre una santa, incluso después de lo que te hizo. Siempre fuiste fuerte, seguro de ti mismo y ajeno a todo lo que sucedía en el mundo. Pero ahora veo que lo usabas como un escudo para proteger tus sentimientos. Mamá rompió ese escudo y te lastimó más de lo que podría haber imaginado. Creí que si podías ser tan fuerte con ella y decirle que la perdonabas y volver a casa, entonces todo estaría bien. Lo que no me di cuenta fue que tú eras fuerte. Suficientemente fuerte como para renunciar a alguien a quien habías amado durante más de 25 años. Para protegernos a todos de su error. Papá, lo siento por no haberte hecho justicia. En cambio, te dejé y le dije a todos los que conocíamos que todo era culpa tuya. Después de que mi madre murió, le dije a la gente que ella murió por lo que tú hiciste. Estaba equivocada y ahora lo sé. Recién comencé a deshacer lo que hice. Compré muchas copias de tu libro, las llevé a todos los antiguos amigos de mamá y les pedí que lo leyeran. Les dije a cada uno de ellos que no hiciste nada malo y que te lastimó más de lo que nadie podría imaginar. Te vi en la firma hace unas semanas y estuve observándote. Quería acercarme y abrazarte, pero no tuve el coraje. Hoy estoy aquí para disculparme y preguntar si estarías dispuesto a ser parte de mi vida nuevamente. Han pasado más de cinco años. Tienes dos de los nietos más hermosos que hayas visto. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que vuelvas a ser mi padre. No quiero estar muerta para ti nunca más. Te quiero, papá. Y quiero que me quieras de nuevo. Por favor. Megan puso la cabeza entre las manos y lloró. Y luego sentí un pellizco de culpa. Cuando miré a Alicia, vi que me estaba mirando, esperando que hiciera algo. Pensé en lo que ella dijo y cómo podría manejar la situación. Pensando en esto, decidí utilizar tácticas de retraso. Y Stuart, pregunté a Megan. ¿Cómo se siente él acerca de mí? ¿Sabía que venías aquí? Stuart es un idiota. Creo que lo que mamá hizo le dolió más a él. Después de que Laurie lo descubrió engañándola y se divorció de él, se mudó a California y comenzó a vivir allí. Durante los últimos años, ha estado saltando de una novia a otra. Por lo que he oído, estuvo con una mujer casada cuyo marido se opuso firmemente a sus actividades y Stuart decidió irse de la ciudad en lugar de enfrentar las consecuencias. Él todavía cree que todos cambian y que no es gran cosa. Él no sabe que estoy aquí y no me importa lo que piense. Bueno, su pequeño ataque no me dio suficiente tiempo para pensar en lo que quería hacer. Así que decidí esperar de nuevo. Megan, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Te quedarás en la ciudad? ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Me quedaré con Falle. Ella quería que conociera su nuevo apartamento. Así que me quedaré allí un par de días y luego volveré a casa. Te diré lo que haré. Pensaré en todo lo que dijiste hoy y te dejaré saber lo que decido. Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Papá. Para ser honesto, ni siquiera esperaba esto. Gracias. Ahora iré a ver a Falle. Alicia, fue un placer conocerte finalmente. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Cuídate de mi padre. Megan se fue tan repentinamente como apareció. Tenía mucho en qué pensar. Pero esta vez tenía una guía que no me dejaría hacer ninguna tontería. Alicia ahora era parte de mí y no podía imaginar mi vida sin ella. Cuando tuve un momento a solas sin Alicia, dejé salir mis emociones. No quería que me quiera llorar. Cuando Alicia y yo regresamos de nuestro crucero por el Caribe, volamos inmediatamente a Maryland. El crucero fue un regalo de Prentice Press porque Fergur Serfriens había alcanzado el número uno en la lista de best players del New York Times. Conocí a mis dos nietos, ahora de dos y cuatro años, y mostré a Alicia la ciudad. Había muchos recuerdos en la vieja casa y Megan y yo comenzamos a crear nuevos recuerdos como padre e hija de nuevo. Alicia tenía mucha experiencia siendo abuela y me dio algunos consejos muy útiles para ayudar con los momentos incómodos. Pero el mejor momento llegó durante la cena con la familia de Megan. Cuando les dije que Alicia y yo habíamos decidido casarnos. Habíamos tomado una decisión sobre nuestro crucero y queríamos contarle a Megan en cuanto falle ya había comenzado a planificar la boda. Íbamos a visitar a los hijos de Alicia y contarles la noticia. Alicia y yo estamos muy felices. Ambos dijimos que cuando éramos más jóvenes, nunca esperábamos que nuestras vidas resultaran como lo hicieron. Con la ingenuidad de nuestra juventud. Creíamos que éramos invencibles y que nuestro primer amor verdadero también sería el último. Todo sucedió no como en un cuento de hadas, sino como en las vidas reales de millones de otras personas. Fui feliz con Kanye durante 25 años y esperaba ser igual de feliz con Alicia durante los próximos 25. Tal vez escriba otro libro sobre esto. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo cónyuge no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.